¿Quién va aquí, chau, güey? ¿Te habló Mayelito? ¿Quién va a entrar? ¿Cómo está la cosa? ¿A ver que en el paquete no estaba el papi? ¿Y también va a entrar? ¿Vamos? A ver. Uy, le dejan libre al medio este vejón, es venenoso. Y ese tío que tío es mucho toñito también, yo creo que lo tiene bien entrenado. Cuatro a tres todavía. Y cerca la garganta está hablando. Vamos. Ahí está la contestación del León de la Vega. Vamos, Chipotrío. Ay, casi la traje, pero vamos, la defendió Chismoto, aunque la envenenó mucho. Vamos, ahí está. Ay, ya fue cayó el León de la Vega. Y ahí está. Hay allá. Usted está dormido y ahí fue en laoga. Fue punto, llegó el cinco. ¡Híjole! ¡Muy bien! ¡Cayó! ¿Con quién quiere jugar el Papa? ¿Quién sabe? ¿Qué está viendo si falta algún jugador? No sé qué está oyendo la plática. No, ya probó. Te llama de Las Vegas el negro. No, del León de Las Vegas ya está aquí. Ahí está. ¡Fuera, güey! ¡Fuera, fuera, fuera! Está besando aquí las bolas. Le dejó aquí como cayó fuera. Cayó como una cuarta. Hizo una lagartijas ahí. ¿Seis? ¿Seis a tres? ¡Seis, tres! Buscando al chiste de la novia. Vamos, ahí está el Chimoto. Y se le peló la bola. A ver si la logran. A ver si está pasada. No pasó la bola, creo. ¿O sí? No, no pasó. Se va, Andrés. Se va a tres. Bueno, pues está bien. A ver, ahí está León de Las Vegas contestando la ofensiva. Tómalo, pelas. Hírales, toporpe, si se acaba.